...detalles ahí con tu pizarra táctica. Perfecto Isidro, pues curiosamente hoy en la sala de análisis con Edu en la radio y ahora con Julio y con Pedro Preciado hablaba de de qué es lo que se podía entrever que intentase Sergio para hacer daño al Betis. Recuerdan el partido de Girona, recuerdan el otro día Melero con libertad de media punta en el Almería hoy mete al futbolista que tiene en la plantilla que mejor juega con espacio a espalda de los delanteros Lucas Pérez, futbolista muy controvertido este verano quiso irse al depo, se ha quedado ahí en Cádiz seguramente el mensaje entre otros vaya por él es el futbolista que mejor interpreta el caer a espalda de los dos pivotes defensivos y tener el balón entre líneas ese es el mayor peligro al que hoy se enfrenta el Betis porque a Lozano, Chocolozano ya lo conocemos más sobre todo como punta, pero también con querencia caer a los costados y interesantísimo el doble juego por banda tanto Bongonda, el ex del Celta entre otros equipos de buen uno contra uno joven talento, pero también con querencia para entrar con pierna dominante por carril central y Brian Ocampo, el gran fichaje de este año futbolista que tiene muy buen uno contra uno que es muy rápido en definitiva otro jugador que si juega pierna cambiada puede meter su fútbol por carril central en definitiva un planteamiento muy parecido al que nos complicó la vida con Girona de tres futbolistas a espaldas del doble pivote defensivo muy parecido a lo que el otro día hizo Melero en el Almería con Libertad y con Criterio ahí puede estar la clave Isidro laterales menos recorridos, centrales con menos velocidad pero la jerarquía de Falling, futbolista siempre diferencial un equipo que hoy revoluciona completamente la idea y eso normalmente os sale muy bien os sale mal bueno pues esperemos que sea lo segundo hemos rebasado la barrera psicológica de las 6 de la tarde gracias y